¿Qué pasa con el desalojo? Vamos a ver qué pasa, vamos a esperar que venga la abogada, vamos a esperar porque todavía no nos van a desalojar. Estoy pendiente de que nos lo notifique un OSU de escuadra que está fuera y tener paciencia, no os pongáis nerviosos porque aquí no va a pasar absolutamente nada, pero lo que sí que os quiero decir es que esto no acaba aquí. Yo soy el sol, yo soy el sol. Yo era de las que a las dos, tres semanas de huelga creía que lo teníamos todo perdido. Yo era de las que le decía a mi marido, Mario tienes que empezar a trabajar porque no tenemos manera de salir adelante. Mi marido me dijo que no, que él seguía para adelante con dos cojones. Con los mismos dos cojones que estáis hoy aquí todos, que habéis sido muy valientes, mucho, que estoy orgullosa de todo lo que hemos conseguido hasta ahora, pase lo que pase. Gracias a vosotros, que estoy orgullosa de ser vuestra compañera, la ayudante de cocina, como queráis decirlo, me da igual. Y que gracias a vosotros tengo algo que contarles a mis hijos y a mis nietos por lo que sentirme orgullosa. Gracias chicos, muchas gracias. 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 Gracias.